En Inmobiliaria Rosales comenzamos el año ofreciéndote esta maravilla de casa, totalmente reformada y con todos los detalles que puedas soñar. El salón es muy amplio, dispone de dos ambientes y tiene aire acondicionado e iluminación mediante halógenos. La solería es de grés porcelán. La cocina está totalmente equipada y se encuentra en perfecto estado, todo su mobiliario se incluye en el precio de venta. La casa dispone de dos baños completos, uno con bañera y otro con placa de ducha y con mobiliario y alicatados totalmente actuales. Y pasamos al punto fuerte de esta casa, su maravilloso patio de más de 50 metros cuadrados, donde poder disfrutar con la familia y amigos, un detalle que hace de esta casa una oportunidad única. Dentro del patio también tenemos una amplia habitación trastero lavadero. En la planta primera encontramos los tres dormitorios, uno de los baños y una habitación de desahogo perfecta para usar como cuarto de juego o de estudio para los niños. Y lo mejor de todo es su precio, por solo 75 mil euros, esta maravilla de casa puede ser tuya, totalmente reformada y con excelentes calidades. No esperes más y ven a visitarla.